Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Hoy es 15 de marzo del 2018 y en el video del día de hoy, como ustedes ya vieron en el título, vamos a hablar acerca de la plaza federal o la plaza estatal. ¿Cuál conviene más? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Tú cuál me recomiendas? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, sin embargo, quiero mencionar algo antes. Yo me voy a basar en la plaza federal, federal de las federales, que es aquí en la Ciudad de México. Y voy a hablar de la plaza estatal, que es en el Estado de México. ¿Por qué esas dos? Porque es donde yo laboro, en las dos yo trabajo, estoy en la Ciudad de México y estoy en el Estado de México y la verdad puedo notar la diferencia. Soy en el mismo nivel que es secundaria y puedo notar la diferencia muy, muy grande. ¿Sale? Créanme que si no es por esta convocatoria del servicio profesional docente para poderme promover, creo que jamás me hubiera promovido en la Ciudad de México. Vamos a iniciar, ¿ok? Entonces, la federal puede ser que sea en el mismo Estado o que son las federales federales que es esta de la Ciudad de México. Todas las escuelas de la Ciudad de México son federales. Hasta el momento no había estatales porque era la federación, era Distrito Federal. Sin embargo, en otros estados, en el Estado de México, en Guerrero, en Chiapas, en cualquier otro estado de la República, existen plazas federales y plazas estatales del mismo Estado, obviamente, ¿no? Vamos a hablar de manera general primero. En las plazas federales puedes trabajar en cualquier parte del país y cambiarte a cualquier parte del país. Si llegara a existir una convocatoria de cambio de Estado a Estado, tú puedes participar porque eres federal. En cambio, en el estatal no puedes cambiarte a otro Estado. Te puedes cambiar a otra escuela, pero que está solamente en el Estado. ¿Bien? Bien, el sistema de salud. El sistema de salud, hablando ya de manera particular, en la Ciudad de México tengo ISTE, ¿sale? Tengo el ISTE, la verdad es bueno, hay muchos lugares de ISTE y no hay quejas del sistema de salud. En el Estado de México tengo ISEMIN, ahí soy estatal, perdón. Tengo ISEMIN por parte del Estado. Igual, la verdad es lo mismo, obviamente, pues tienes que esperar, como en toda la situación de salud, pero la verdad, te tienden muy bien, no te tratan mal, etc. El sindicato. El sindicato, en la federal estoy con el CENTE y en el Estado de México estoy en el CEMCEN. Bien, la verdad de los dos, quien más apoya a sus docentes es el del Estado de México, el CEMCEN. La verdad, no tengo ninguna queja. Tú vas al sindicato y te atienen muy bien. En cambio, en la federal, tú vas al sindicato y te hacen esperar, pareciera que te tratan muy mal y tú aportas una cuota sindical. Yo sé que en otros estados, por ejemplo, en Oaxaca está la CENTE, no hay otro tipo de sindicatos, pero obviamente varía dependiendo del Estado. Sería interesante saber qué sindicato está en tu Estado o a qué sindicato perteneces. Escríbenmelo en los comentarios. En el CEMCEN te tratan como rey. Aquí quiero hablar muchísimo del sindicato. Esa es una de las diferencias muy grandes porque te dan compendios para que estudies, compendios jurídicos. Te dan una agenda. Cada día en el maestro te dan tu uniforme, que es tu pants, tu chamarra y una agenda para tu maestro, para que tengas ahí todas tus anotaciones. Te dan la parte de los Juegos Magisteriales. Existen en el Estado de México y ese día no hay clases y todos los maestros pueden ir a participar en los Juegos Magisteriales. Hay muchos concursos y demás. En el Estado de México tengo entendido que es recién esto, perdón, en la Ciudad de México tengo entendido que esto es recién, que están metiendo igual los Juegos Magisteriales, pero no hay ni difusión. Yo nunca me enteré de nada y creo que muy pocos van. El Día del Maestro en el Estado de México te tratan como rey, te dan tu boleto para que vayas a festejar el Día del Maestro. En el cambio, en la Ciudad de México es muy difícil que te ganes un boleto para alguna de las celebraciones del Día del Maestro. Regularmente se quedan con los que pertenecen al sindicato. En cambio, en el Estado de México no es así. A todos sus maestros se les entrega su boleto para que asistan al festejo del Día del Maestro. ¿Qué otro dato importante de los sindicatos? Pues bueno, el apoyo acerca del posgrado, por ejemplo, es diferente. Apoyan más en el Estado que en el federal. De hecho, dan más cosas el sindicato del Estado de México. Tanto los cursos y demás son diferentes y la verdad me quedo ahí o gana el estatal. Bien. Siguiente detalle. Los bonos. Aunque la parte de las escuelas que están en el mismo Estado, ya sea federal o estatal, pagan lo mismo, los bonos que llegan son completamente diferentes. Porque ya después algunos bonos vienen por parte del sindicato, por algunas peleas que hace el sindicato y completamente diferentes se dan los bonos. Voy a hablar ahorita unos ejemplos de los dos sindicatos que yo tengo o de los dos bonos que yo tengo. Ejemplo. En la Ciudad de México el Día del Maestro me lo pagan dependiendo de las horas que tengo. En cambio, en el Estado de México el Día del Maestro para todos los maestros es igual siempre y cuando tengas un mínimo de 12 horas. Son alrededor de, si mal no recuerdo, 8 mil pesos del Día del Maestro para todos sus maestros. ¿Ok? Esa es una gran diferencia. Porque en el otro mientras recibo 4 mil, 5 mil pesos, en el otro en automático recibo 8 mil y tengo menos horas de trabajo que en el Distrito Federal o en la Ciudad de México. ¿Bien? Entonces ese es un bono muy importante. En la Aguinaldo. En la Ciudad de México recibo 40 días de Aguinaldo, mientras que en el Estado de México recibo 60 días de Aguinaldo. Y tengo entendido que en otros estados reciben hasta 90 días de Aguinaldo. ¿Sale? Díganme aquí abajo cuánto reciben ustedes de Aguinaldo. De hecho, en el Estado de México nos dan esta agenda donde cada quincena, cada quincena, así se los digo, recibimos ahí una tabla. ¿Sale? No se las voy a poder mostrar, pero bueno, hay una tabla donde nos dice cada quincena cuánto nos va a llegar de bono aproximadamente. ¿Sale? Hay una diferencia pequeña, unas muy grandes y demás. En cambio, en la Ciudad de México, pues no todos los meses o todas las quincenas recibimos bonos. Regularmente los bonos bonitos empiezan a partir del mes de octubre, noviembre, y ya después cada quincena llegan bonos muy bonitos. ¿Ok? Ahí yo también le doy un punto muy grande al Estado, a la estatal. En la Ciudad de México tenemos un apoyo a la vivienda, que es el FOBISTE. La verdad, tú puedes conseguir tu casa a muy bajo interés y esos apoyos económicos que se te dan son muy buenos y muy bajos. En el Estado de México no existe como tal este convenio. Existe un apoyo que te pueden dar, o sea, que te pueden dar dinero para comprar una casa, pero es muy bajo comparado a realmente en la federación. Entonces aquí, punto, aliste, al FOBISTE, porque ahí dan muchísimo más apoyo a casas. Un detalle adicional. En el Estado de México, el máximo de horas que puedo tener en mi plaza es 24 horas. De ahí ya no puedo exceder. Es 24, punto final. En cambio, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, puedo tener un máximo de 42 horas. Esa es mi plaza definitiva, puedo tener hasta 42 horas. Pero en el Estado de México puedo tener dos plazas de 24 como máximo. O sea, puedo tener hasta 48 horas. Ya sería muy desgastante, pero se puede hacer. 24 en una y 24 en otra. Tengo que forzosamente cambiarme a dos turnos. ¿Cuándo? En la Ciudad de México puede ser un solo turno y pueden ser las 42 horas. Haciendo un análisis como muy general y trabajar en los dos subsistemas, la verdad, yo me quedo mucho por la estatal. Me gusta mucho la estatal, el trato es diferente, la verdad, el apoyo económico es diferente. Obviamente, la federal tiene muchas cosas a su favor, en especial la parte de la casa. Yo puedo meter fobiste, tener mi casa y ser feliz, ¿no? Se complementan y dirían algunos que los beneficios de una se compensan con los beneficios del otro. Ese podría ser un dato interesante a analizar. Pero trabajando la cantidad de horas que trabajo, que en una tengo 13 horas y en la otra tengo 19, pareciera que gano exactamente lo mismo. La diferencia ahorita radica que, gracias a la evaluación de desempeño, pude ser, ahora soy ATP, de manera temporal, porque no me han dado resultados. Y ese subir de nivel me dio la oportunidad de tener un mayor salario. Un detalle nada más que sí es importante. El estudio de posgrados. Cuando tú acabas tu maestría, mete los papeles para que te paguen un poco más. No me crean, ¿sale? Porque no he metido los papeles, pero tengo entendido que mientras que en la Ciudad de México tú metes tu papel de maestría y te pagan 100 pesos más de manera quincenal, en el Estado de México por tu maestría con título ya concluida te dan alrededor de 1,508 pesos de manera, creo que quincenal. Quincenal o, la verdad, aquí no dice el dato, creo que es quincenal. Y si es mensual, son muy buenos, ¿sale? Porque mientras en uno te dan 100 pesos, en el otro te dan 1,500 por seguir estudiando y por tener tu maestría. Y ya no les enseño mi talón porque eso va a ser para otro día, pero un ejemplo muy claro. Cuando compres un quinquenio en el servicio, también te dan un bono adicional. Ya cumplí un quinquenio en la Ciudad de México. Cada quincena me dan 19 pesos con 58 centavos. 20 pesos, vamos a ponerle 20 pesos. Vamos a redondearlo hacia arriba y me dan 20 pesos cada quincena por mi quinquenio. Mientras que en el Estado de México, una vez que cumpla 5 años en el sistema, me van a dar por mi primer quinquenio 252 pesos de manera quincenal. Mientras que en uno te dan 20, en el otro 252. La verdad, de las dos yo recomiendo muchísimo más la estatal. La parte económica ganan muchísimo mejor que los federales. Aclaro. Hablo de estatal de la Ciudad de México porque tengo entendido que los estatales, que son del mismo Estado, o sea, si yo hubiera trabajado en una estatal pero del Estado de México, ganaría exactamente lo mismo que una estatal, ¿sale? Sería interesante que se acercaran con algún compañero maestro que ya esté laborando y que le preguntaran, ¿cuánto sacas? ¿Cómo ves los bonos? ¿Qué diferencias existen entre el Estado y la federal en la que tú laboras? A veces es complicado saber esos datos, pero me gustaría hasta analizar los talones de pago de dos estados, de dos maestros, con la misma cantidad de horas, pero uno estatal y uno federal, y eso lo vamos a hacer próximamente porque yo sé que ustedes me van a apoyar, ¿sale? Eso sería todo por el video del día de hoy. Esa es mi experiencia en el Estado y en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, antes llamados Distrito Federal. Así están los pagos. Yo, la verdad, me enamoré cuando entré al Estado de México. Yo recomiendo mucho el Estado de México. A veces el problema es un poco el sindicato porque está muy pegado al PRI, ¿no? Ya ven que el Estado de México gobierna el PRI, entonces no sé si sea por esa situación, pero el trato es de reyes. Yo tengo mis pants de cada año, yo tengo mis agendas de cada año, una cobijita que me dan en diciembre. Te tratan como rey, la verdad. Seré sincero. Eso sería todo por el video del día de hoy. Suscríbanse al canal. Déjenme aquí abajo sus respuestas de las preguntas que les hice acerca de cuántos días de aguinarlo les dan y ustedes a cuál pertenecen. Sería interesante saber, ¿sale? Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo con sus amigos. Ya tienen la información básica. Sería todo por el momento. Cuídense mucho si no lo va a ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo muchísima información acerca de las evaluaciones y apoyos para los docentes. Es muy sencillo. Solamente le tienes que dar clic en el botón rojo de suscribirse. Y si ya estás suscrito, activa las notificaciones. Dale clic a la campanilla. Recibir todas las notificaciones. Guardar y cada vez que yo suba un nuevo video, te llegue un correo electrónico para que te informe. Asimismo, te invito a darle clic aquí en el nombre para que puedas checar los videos más recientes que se han subido al canal. Es muy fácil. Le das clic aquí al link de videos y te manda a la página donde se han subido los videos más recientes para que tú estés más actualizado. Asimismo, te invito a pasar por la lista de reproducción donde te llevarán a todos los temas que hemos hablado en el canal para tu mayor comodidad. Ya está separado por listas para que puedas sacarle el mayor provecho. Te recuerdo que el nombre del canal es Soy Docente. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, preguntarme cualquier cuestión o recomendarme algo. Comparte con tus compañeros y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!